Junto a ti No les he escrito Junto a ti Todos los días Junto a ti No les he escrito Junto a ti Todos los días Junto a ti Todo es nuevo Amor Junto a ti Me parece y me Dime ¿Qué debo hacer? Deja irte a pedir O quedarme junto a ti Cuando sonrías Todo es más que yo Y cuando me abrazas Llevo de Dios Porque tus besos Me sienten mi ánimo Quiero chorar Tampoco sonríe Y yo siempre quiero besar Ser padres No quiero sentir La soledad Que deja un amor Cuando se va Muchas gracias 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 Que tanto me quieres Te escuchas Quiero escucharlo Es un teto Que debo hacer Si vale la pena A descargar con Dios Cuando sonríes Todos los callos Y cuando me amas Estás lleno de temor Porque tus besos Me sienten en mi alma No quiero llorar Que no puedo sufrir Yo siempre quise Ser feliz Pero no puedo sufrir No es una pena Que te da el amor Cuando se va Hoy no se va Hoy no se va Hoy no se va Hoy no se va El siguiente tema se llama Desmejoración Es una canción de despecho Así que los novios no escuchen nada No, los novios agarrense más fuerte, más fuerte Y los que no, pues agarren pareja Ya no me buscas, ya no me hablas Parece que se te olvidó usted Las cosas de ti, tú querías Amor y fácil, no fue en paz No entendí, a ti no entró Yo era solo un juego, de más cuantas noches Suéltame, ya terminó Y suéltame, y ya terminó Es mejor así, te quiero olvidar Quiero olvidar, quiero olvidar Quiero olvidarme, que probé tus labios Es mejor así, te quiero olvidar Quiero olvidarme, que probé tus labios Es mejor así, te quiero olvidar No funcionó, tú tienes pasión Y yo en cambio quiero Mientras tú, mientras tú sonrías Mientras tú feliz estás, amor Sufriendo estoy, sola Mientras tú sonríes, yo estoy triste Seramos blancos Tú no me amas No me amas No me amas No me amas Porque no sabes No me amas No me amas No me amas te quiero olvidar quiero olvidarme que en uno de tus sueños es mejor así a ver, diga te quiero quiero olvidarme quiero olvidarme que en uno de tus sueños es mejor así a ver, una vez más, vale te quiero olvidarme quiero olvidarme que en uno de tus sueños que en uno de tus sueños es mejor así ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué público! ¡Qué público! ¡Ahora sí un aplauso para ustedes! ¡Qué público! ¡Ahora sí un aplauso para ustedes! 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 y y y y y y y ¡Eh! 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 ¡Así bailarás! ¡Uh! 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 La de pollo colorado ya no sé qué decir ¡Eso es! ¡Uh! 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 ¡Vuelta! 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 A ver, a ver, a ver ¿Y tienes novio? A ver, ¿dónde está el novio? ¡Que le vante la mano! ¡Está basando! ¡Está basando! ¡No! 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 ¡Entonces! ¡No hombre! ¡No hombre! ¡Ya estaba hablando en el concierto! ¡No! ¡No! ¡No no! ¡No! 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 Julita Venegas Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Cuéntame Vámonos Qué bonito, qué bonito, qué bonito Ay, Dios mío A ver A ver, no, 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 no lo entendí Enamorados Sufriendo No, ese está casi a paralelo, ¿no? Está casi igual empatado A ver, con más fuerza Esta vez hay que ser sinceros, ¿eh? Porque dependiendo de cómo se sienta Es la canción que les voy a hacer, ¿vale? Y a la escuela le canto la que nadie Vale Si yo estoy aquí No sé No sé Tratando De amarte A ti Porque tú No lo haces a él Que tu novio no eres Si tu novio no eres No lo tienes No lo tienes No lo tienes Que tu novio no eres Que tu novio no eres Que tu novio no eres A ver por acá A ver tú mi muchacho Enamorado estás No Porque no le agarras No lo tienes No lo tienes No lo tienes A ver a ver Veamos Por acá Hay una chica Ya Muchacha Dime tú Enamorado 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Enamorado Sí A ver Un Un ¡Gracias! ¡Gracias!